Pasamos ahora al presidente Danilo Medina, quien encabezó el acto de inauguración, la remodelación y ampliación del Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, con una inversión de 153 millones de pesos. El Centro Energético permitirá monitorear 46 subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional a través de la alta tecnología y canales de fibra óptica. El Centro de Control de Energía es capaz de abrir y cerrar interruptores de las líneas de transmisión a nivel nacional en forma remota. Puede también monitorear el comportamiento en tiempo real de las plantas generadoras, las empresas de distribución y los transformadores de potencia. Estas acciones elevan el nivel de seguridad y eficiencia del sistema. Datas e informaciones en tiempo real, más confiables y seguras, en un proceso que ha permitido automatizar, con el trabajo tesonero de los técnicos e ingenieros de la Dirección de Mantimiento de Infraestructura y de la Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones, unas 46 subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional, las cuales pueden ser monitoreadas y operadas directamente desde la sala de control por nuestros ingenieros operadores. Con la incorporación de la red de fibra óptica, además, se le ofrecerá soporte energético a instituciones y programas gubernamentales, como el Sistema de Atención a Emergencias y República Digital.